tenemos la primera llamada germinal en este polaroid de mentes primer polaroid de mentes del 2021 quién está del otro lado por ahí hola 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 queridos cómo les va buenas noches pero bueno hace 25 años que vivo en babilonia en este 2021 está germinando nuevamente su selva cromática con una nueva banda no muy bueno todo muy acertado todo muy acertado realmente termina y también cromáticamente porque hubo el tema que el primer tema que estamos mostrando es precisamente un risto cromático o sea ya es la muerte de la escala no usamos más escalas no somos más escalas normales usamos solamente escalas cromáticas ya escalaron demasiado en esta vida escalaste mucho ya loco ya llegaste al peco máximo de tu vida la escalera en la escalera en la escalera esta hay tres asacris y un nacer cómo es eso la formación exactamente teniendo en cuenta un poco las trayectorias de donde venimos sería sería básicamente así pero bueno si germina es una banda un poco de venida de de asacris porque bueno nos encontró tocando de nuevo amigados por la tecnología acercados por el tema de la virtualidad y también impulsados por la cuarentena que a las cuales nos obligó esta pandemia verdad mira esto es un emilio huevo super facu como nos gusta reírnos juntos siempre Emilio lo grabaron cada uno en su lugar porque creo que en su lugar en el sur y vos en capital los chicos acá cada uno en su lugar cómo fue esa participación mira te cuento todo esto vino un poco alentado por una experiencia que yo ya había tenido en el 2016 que fue también una especie de banda virtual así trans provincial que fue el proyecto que se llamó sureños que fue el proyecto que me llevó a bahía después de 20 años de no tocar en bahía que son básicamente temas que yo fui armando en mi casa y que de vuelta gracias a la tecnología puedo ir pasándole por distintos medios a distancia a músicos que bueno que más o menos tengan la predisposición como para trabajar de estas maneras entonces se hizo lo de sureños fue una banda que salió una sola vez pero que se preparó un show que fueron unos 13 temas y la verdad que dije si lo pude hacer con esto porque no revivir un poco lo que fue hasta que es y también bueno se reunió hasta que es también usando este mismo método la verdad que hasta que no le pudimos seguir dando la el envión que le veníamos dando porque básicamente aníbal el cantante de azacris cantante guitarrista y dentro fundador en un punto no quiso continuar más con el proyecto porque bueno la verdad que él está en otro momento de su vida viste no 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 está tocando y la verdad que nos quedamos remanesa y yo tengo canciones y qué hacemos y bueno y ahí nace germinal no sé como una como una continuación la verdad que nos pareció muy poco en esto seguir con esta crisis sin aníbal porque la hora que aníbal parte fundamental y de ayer parte fundamental y si bien a nosotros nos hubiera convenido mucho a nivel porque hasta que tuve una carrera muy breve pero muy que la gente se acuerda mucho la verdad que nos pareció mucho más honesto empezar de cero con esto y de ahí es que se viene de lo que no pudimos comprar con concretar con la serie de que la hora que era grabar los temas que teníamos nunca teníamos tuvimos una grabación decente y bueno la verdad que eso quedó en el pintero viste porque bueno sufrimos un poco la deserción de aníbal y pero bueno más o sea y toquen en vivo cuando van a tocar en vivo cuando vuelven a tocar en vivo como gorilas sería como gorilas en vídeos desde su casa ese es un tema ese es un tema porque porque principalmente teniendo en cuenta lo que estamos viviendo que la banda germinal también nace en lo más oscuro y cerrado de la cuarentena que había una posibilidad de que de que no se pueda tocar nunca más en vivo entonces nosotros dijimos qué hacemos vamos a dejar de hacer música porque no podemos hacer un show o sea cómo va a ser el nuevo el nuevo paradigma por así decirlo pero viste que ahora se encuentre creando emilio reactiva la movida ahora está reactivando de a poco y hay bandas están tocando y abren los lugares así que puede ser una buena posibilidad para venir a tocar de vuelta a bahía con germinal donde se puede encontrar germinal en las redes sociales para que escuchen el disco entero o los temas que ya te digo nosotros con germinal tenemos básicamente cerca de siete canciones todas nuevas todas completamente nuevas pero decidimos cambiar en la metodología de trabajo y en vez de poner un disco un ep saliendo 45 canciones a la vez lo que estamos haciendo es largarlo con gotero terminamos el primer sí ojalá no sé de qué estás hablando emilio pasemos eso de largo por favor ea app dejémoslo ahí dejamos con ea app che lindos recuerdos soma también una gran banda anterior y hacer un poquito de recorrida de bandas que tocaste un poquito así terminamos emilio terminamos acá en bahía blanca corgeminal para podernos nuevamente abrazarnos con tu música y personalmente fue la verdad que estuvo bárbaro este por arroyo de mentes con voz del otro lado sin barbijo acá con con croma realmente disfrutando esto de volver a hacer radio acá después de un año que estuvimos bueno fuera del circuito se puede decir ahora estamos de vuelta estamos germinando nuevamente y ya vamos para vacunar los de rock muy bien la verdad que una alegría una alegría muy grande de que de que probablemente siga adelante después de tantos años toda la trayectoria para mí es un honor poder estar hablando con ustedes que siempre me dieron un lugar siempre me dieron una mano con mis aventuras y bueno la verdad que lo que lo que estamos planeando es que hacer un poco de barullo y si el día de mañana tenemos la la oferta o el mejora la la propuesta como para formar hacer un show de rock que se venga al nuevo orden que se venga al orden sigue sigue sputnik y sigue sigue rob zombie gracias emilio por estar de otro lado te apreciamos mucho un abrazo muy grande y bueno si se viene germinal que lo nuevo que estamos haciendo temas con mucha convicción bien bien lo mejor que podemos y con la mayor honestidad posible como tratamos de hacerlo siempre que pronto nos vamos a ver todos juntos como siempre ojalá ojalá queridos ojalá sea en bahía o sea acá en capital ya saben que son bienvenidos acá en mi casa dale listo germinador con papel secante una gran abrazo un abrazo grande gracias amigos sin moteros felicidades olvíralo chao abrazo vamos rob zombie en dementes chao